La audiencia pública de fecha 26 de febrero de 2014, expediente 1174-2013, recurso extraordinario interpuesto por Eusebio Pinedo Quispe contra la resolución número 1074-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declaró fundado el recurso de apelación presentado por Anselmo Herrera Villanueva y, en consecuencia, se declaró la vacancia de su cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Colasay, provincia de Caén, departamento de Cajamarca. Por el señor Eusebio Pinedo Quispe concurre el abogado César Sandoval Nizama. El señor Anselmo Herrera Villanueva no ha acreditado abogado. Nizama, su segunda pida. Nizama, sí, doctor. Correcto. Bien, tiene el uso de la palabra el letrado César Sandoval Nizama. Perfecto. Señor presidente, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, efectivamente, como lo ha anunciado el señor secretario, Eusebio Pinedo Quispe, alcalde del Distrito de Colasay, se ha presentado un recurso extraordinario de revisión porque considera que la resolución 1074-2013 del Jurado Nacional de Elecciones de fecha 6 de diciembre pasado, adolece de algunos defectos, como por ejemplo, se ha infraccionado el derecho de defensa que al mismo tiempo implica infraccionar el derecho de igualdad ante la ley. Así mismo, se considera que hay un manifiesto agravio al debido proceso y a la tutela procesal efectiva. Estos temas se han desarrollado en el recurso extraordinario de revisión. Ahora, quisiera sostener que contiene la resolución 1074, realmente contiene un acto administrativo dictado por el Jurado Nacional de Elecciones con las atribuciones que le faculta la ley. Reúne los elementos y reúne los elementos. Sin embargo, cuando hablamos de los requisitos para la validez, me parece que aquí nosotros tenemos que decir que en la competencia del acto está correcto. En la necesidad de expresar el contenido del acto, igualmente, la exigencia de sustentar el acto en una finalidad pública, consideramos que aquí hay también una infracción. La exigencia de la finalidad pública se sustenta en el interés general. Y si nosotros hablamos de interés general en la resolución cuestionada o en materia de revisión, se está hablando que hay una persona que solicita la vacancia de Eusebio Pinedo Quispe apoyada en la existencia de una sentencia condenatoria. Pero una persona no representa la voluntad popular de todo un distrito. Él fue elegido mayoritariamente. En cuanto a la sentencia que se quiere hacer valer, es una sentencia sujeta a condición. O sea, una sentencia que por un plazo determinado de tres años se le dijo si usted se porta bien dentro de tres años, dentro de este plazo, de acuerdo al artículo 61 del Código Penal, en forma automática, la sentencia se tiene por no pronunciada. Así dice el artículo 61 del Código Penal. La sentencia se tiene por no pronunciada si transcurre el plazo de tres años, o sea, el plazo de condición. Entonces, el jurado está basándose en esta causal. Pero a la fecha que lo pronunció, esa sentencia había quedado inexistente porque había vencido el plazo de la condicionalidad, o el plazo de suspensión de la ejecución de la pena. Entonces, aquí consideramos que un hecho inexistente no puede dar lugar a una consecuencia válida. Desde este punto de vista consideramos que el acto jurídico está afectado de novedad. En la motivación, por las mismas razones, queda afectado. Ahora, en cuanto al procedimiento regular, que es uno de los requisitos, un procedimiento regular en el acto administrativo, consideramos que antes de la resolución cuya vista fue el día 6 de diciembre, se omitió notificar a mi patrocinado. Y se omitió notificar habiendo señalado domicilio legal. Sin embargo, nosotros tan luego tomamos conocimiento de que si había visto la causa, se solicitó la nulidad de la vista. Tampoco en la resolución cuestionada se tuvo en cuenta. Por lo tanto, aquí hay una... el procedimiento se torna irregular. Consideramos que estos elementos básicos en un procedimiento para que sea regular, para ejercer el derecho de defensa, que constituye una garantía constitucional, se han vulnerado. Y es por estas razones que nosotros, señores magistrados, hemos solicitado la revisión del expediente a fin de que se tomen en cuenta estas consideraciones. porque consideramos que el Jurado Nacional de Elecciones... Vaya concluyendo el letrado, vaya concluyendo. Sí, que el Jurado Nacional de Elecciones es el garante de la voluntad popular. Y por lo tanto, como repito, una sola persona no puede cuestionar esta voluntad general. Muchas gracias, señores. Bien. Pregunta, señores. Bien. Vista la causa, queda el voto. Expediente 1217-2013. Recurso extraordinario interpuesto por Hugo Filorentino, La Madrid y Bañas y Enrique Mío Carmona contra la resolución 1084-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declaró infundado el recurso y apelación y confirmó el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Willy Serrato Puce del cargo de alcalde de la Municipalidad Distrital de Olmos, Provincia y Departamento de Lambayeque. Por los señores Hugo Florentino, La Madrid y Bañas y Enrique Mío Carmona concurre el abogado Guillermo Díaz Palacios. Por el señor Willy Serrato Puce concurre el abogado Gilberto Ventura Carrillo. Bien, doctor Díaz Palacios, lo escuchamos. Buenos días ante todos, señor Presidente y señores magistrados del Supremo Tribunal Electoral. Me permito saludar al doctor Pedro Chávarri porque es la primera vez que ejerce una oratoria con la presencia de dicho digno magistrado. augurándole y estoy convencido que va a ejercer esta magistratura del Supremo Tribunal Electoral que es el Jurado Nacional de Elecciones con absoluta transparencia, responsabilidad y por sobre todo imparcialidad, que es lo que buscamos y que también ha denotado los otros integrantes actuales del Supremo Tribunal Electoral. Señor Presidente y señores magistrados, corría el año 2006, no está acá presente creo el doctor Bayón Landa y tuve el caso de Marías, provincia de 2 de Mayo, región Huánuco. Al parecer sería el primer recurso extraordinario que fue admitido por el Jurado Nacional de Elecciones. Era la época en que el Tribunal Constitucional ya emitía las primeras resoluciones referidas a la vulneración del debido proceso, la tutela procesal efectiva y el derecho a la legítima defensa de las partes, en todo ámbito, no solamente jurisdiccional sino también administrativo. Es decir, estos derechos constitucionales alcanzaban a todos los estamentos del Estado, a todas las entidades públicas. Y es así que en este caso en particular, ¿qué es lo que había ocurrido, señor Presidente? También, al igual que el caso de Olmo, se trataba de un tema de la municipalización, de la educación. Es decir, mi patrocinada en dicha oportunidad, que fue finalmente vacada, fue finalmente vacada por el Jurado Nacional de Elecciones, pero sin embargo, en la audiencia pública para que el Jurado Nacional de Elecciones ya atienda el recurso de apelación, se presenta una resolución que finalmente fue cuestionada porque no había sido presentada esta resolución en la etapa correspondiente, que era ante el Consejo Municipal. Es decir, era una prueba donde prácticamente mi patrocinada directamente, explícitamente, estaba disponiendo la contratación de su propia hermana. Y, obviamente, como no había sido un documento que había sido merituado en la etapa correspondiente, que es el Consejo Municipal, el Jurado Nacional de Elecciones tomó la decisión de declarar fundado el recurso extraordinario y optó por que el expediente retornara nuevamente para que el Consejo revise nuevamente los medios probatorios que se habían presentado de manera extemporáneas ante este Supremo Tribunal Electoral. En el caso en particular de Olmo, señor Presidente, y que es materia de este recurso extraordinario, andar el fondo del tema yo creo que no es el momento, porque el Supremo Tribunal Electoral simple y llanamente va a analizar si es que efectivamente mis patrocinados han invocado puntualmente y centradamente en dónde se habría producido la vulneración al debido proceso y la tutela procesal efectiva. Yo entiendo, señor Presidente, y no hay necesidad de ser muy entendido en la materia, que lo que ocurre, el día 29 de agosto del año 2013 a las 10 de la mañana se llevaba a cabo la sesión extraordinaria de Consejo para atender el pedido de vacancia, porque el expediente había retornado vía resolución 553 del mes de junio del año 2013. El día 27 de agosto, señor Presidente, señores magistrados, a las 7 y media de la noche, como se ha precisado puntualmente en nuestro recurso extraordinario de revisión, 7 y media de la noche, el alcalde, a través de su secretario general, el funcionario José del Carmen Chero Martínez, hace la entrega a mis patrocinados, a los accionantes, de los alegatos y el descargo presentado por el alcalde que corre en el expediente y que se trata de 115 folios, 7 y media de la noche. Mi patrocinado en el recurso extraordinario ha invocado un artículo de la ley de procedimiento administrativo general, en el sentido que dice que para la actuación de un acto procesal debe mediar por lo menos 10 días. Yo creo que, voy a ir más exacto, el Código Procesal Civil que es invocado por ustedes en muchas de las resoluciones y que es de aplicación supletoria a los procesos de vacancia, establece que para la actuación procesal debe mediar cuanto menos 3 días hábiles en toda actuación procesal. Sin embargo, aquí se trata de 115 folios que fueron alcanzados en la noche del día anterior, a las 10 de la mañana del día siguiente se llevó a cabo la sesión. Si bien es cierto, mis patrocinados no fueron, ni tampoco el abogado, en el recurso extraordinario, mis patrocinados señalan de que el abogado fue amenazado vía telefónica y que en realidad no había garantías. En este caso, por ejemplo, leo el expediente de Chavín de Huántar de la provincia de San Marcos, Ancash. Doctor, señor letrado, pero estamos ante un recurso extraordinario. Háblenos de la presunta afectación del debido proceso en nuestra resolución. Así es. ¿Dónde está? No hemos escuchado nada, ya usted tiene 5 minutos hablando y no nos ha dicho nada al respecto, ¿no? Señor Presidente, yo respeto su parecer. En el recurso extraordinario está bien explicado, en realidad está bien explicado dónde se habría producido la vulneración al debido proceso. Consideramos de que la vulneración al debido proceso se ha suscitado porque se ha cercenado el derecho a mis patrocinados de poder tachar, de poder contradecir la prueba instrumental abundante presentada por el alcalde el día 27 de agosto del año 2013. Y el jurado nacional de elecciones ya había tomado partida porque el expediente había retornado vía resolución 553. Es decir, no se puede omitir de ninguna manera este acto realmente fraudulento, ¿no? Cometido, en este caso, por la parte emplazada. Además, en el caso de Chavit de Huántar, que lo hice referencia hace un momento, si bien es cierto que mis patrocinados no estuvieron presentes en el acto de la sesión, creo yo, considero, señor Presidente, que hubo una celeridad en emitir la resolución 1084, que hoy es materia de recursos extraordinarios, porque en todo caso, por lo menos, se lo hubiese emplazado a mis patrocinados para que estuviesen presentes en la sesión. Si es que no había garantía, como en el caso de Chavit de Huántar, por lo menos aquí en la ciudad de Lima se hubiese llevado a cabo dicha sesión con la actuación personal de mis dos patrocinados para que hagan y ejercen su derecho a una legítima defensa. Creo, señor Presidente, que está bien detallado, bien explicado el recurso extraordinario, sin ofender la majestad del Supremo Tribunal Electoral, y esta defensa, para concluir, solicita que se declare fundado el presente recurso extraordinario, se retrotraiga la causa hasta la sesión de consejo, a fin de que puedan ser contradecidos, tachados o revertidos la amplia prueba instrumental presentada por el alcalde el día 27 de agosto del año 2013. Bien. Igual tiempo aletrado a la parte contraria. Muchas gracias, señor Presidente, señores miembros de este honorable tribunal, colega de la parte contraria. Bueno, hemos escuchado minuciosamente las alegaciones de la parte solicitante del recurso extraordinario. Señores magistrados, ustedes lo conocen muy bien, cuál es la finalidad y cuál es el objeto de este tipo de recursos. Ya lo han dicho en reiteradas ejecutorias ustedes, de manera muy acertada, esto no es revisar nuevamente los medios probatorios, no es reevaluar los hechos o medios probatorios. Todo eso ha quedado absolutamente zanjado, cuál es la finalidad de este recurso, lo cual no voy a redundar en ese tema, porque es de pleno conocimiento de todos los que estamos inmiscuidos en este tipo de controversias ante el ilustre tribunal del Jurado Nacional de Elecciones. ¿Por qué digo esto? Porque lo que pretende el colega es que se vuelva a revisar esos temas que ya fue revisado y absolutamente analizado en los fundamentos 6, 7 y 8 de la resolución, que es materia de cuestionamiento. Han sido suficientemente analizados por este tribunal. Se ha dicho lo que con arreglo a ley corresponde. Eso ha sido resuelto, señores magistrados. Por ejemplo, se hace una alegación un poco infantil, disculpe usted el término, que habían sido amenazados telefónicamente, que los señores no pudieron... Ni siquiera, ni siquiera hay por lo menos un indicio de que eso sea cierto. Eso es solamente una mera alegación. Entonces, de tal manera, ¿cómo podemos decir que se le restringió su derecho a la defensa? Por ejemplo, en este acto, cuando el señor presidente le dice al señor abogado que se centra exactamente en cuál es el agravio que le ha cambiado, el señor no se ha hecho nada de eso. Se vuelve a insistir en un tema, como repito, que ha sido absolutamente evaluado por este tribunal. Se dice que los argumentos están en el recurso extraordinario. Si nosotros leemos recursos extraordinarios, señores, más bien, llegan un poco a ser, podría decir un poco amenazante al tribunal. Se dice que si no se acepta el pedido, se estaría prácticamente saltando la garrocha de argumentos legales y se estaría prácticamente resolviendo de manera escandalosa. Así dice el recurso extraordinario. O sea, esos no son argumentos, señores magistrados, para poder declarar fundado o para irse al fondo de un recurso extraordinario. Son argumentos que no tienen nada que ver en un recurso extraordinario que, como vuelvo a decir, tiene un objetivo específico y que no es poder decir, señor, ya me queda el camino abierto para irme a una acción de amparo. Lo que se está buscando es agotar la vía administrativa nada más para ir a una acción de amparo, que lógicamente es su derecho, pero que no es materia de este recurso. Por lo tanto, señores magistrados, si no encontramos ni el mínimo indicio o elemento que se diga que se limitó su derecho a la defensa, que se le causó un agravio a la tutela procesal efectiva, como se alega de manera muy sucinta, definitivamente no hay ningún elemento de juicio, señores magistrados, para amparar el recurso extraordinario. Por lo tanto, como abogado del señor Willy Serrato Puse, debo indicar que la resolución 1084-2013, que se cuestiona, ha sido resuelta con arreglo a ley. Por lo tanto, señores magistrados, yo solicito que se declare infundado recurso extraordinario porque no existe ningún elemento que dé lugar para declarar fundado. Muchas gracias. Ha hablado siete minutos del señor letrado. Tiene un minuto, por favor, pero ya no exagere. Tenemos mucha carga procesal. El que habla no ha participado en el recurso de apelación. Es muy posible que de repente hayan utilizado verbos inadecuados, pero el recurso extraordinario está centrado en dónde se ha suscitado la vulneración al debido proceso. Ya lo he explicado, que son dos actos nada más. Uno, que se debe haber exigido la presencia de mi patrocinado en la sesión de consejo, y segundo, de que se presentan unos descargos con 115 folios. Nada más quería reincidir en eso. Bien, correcto. ¿Pregunta, señores? La causa queda al voto. Expediente 1299-2013. Recurso extraordinario interpuesto por Isaías Quiliche Díaz contra la resolución número 1098-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declaró fundado el recurso de apelación y revocó el acuerdo de consejo que declaró la vacancia de Isidro Tassilla Llanos del cargo del regidor de la Municipalidad Distrital de Encañada, provincia del departamento de Cajamarca. Por el señor Isaías Quiliche Díaz concurre el abogado Alberto Yair Saldaña Mírez. El señor Isidro Tassilla Llanos no ha acreditado abogado. Señor presidente, debo dar cuenta que en el registro del Colegio de Abogados de Lima el señor Alberto Yair Saldaña Mírez no se encuentra hábil, señor. Señor letrado, primero pónganse el saco, por favor. Sí, y no se encuentra usted habilitado. Tengo aquí la papeleta en este momento. Somos muy respetuosos del derecho de defensa, pero las normas, los abogados y los magistrados tenemos que respetarlas. No está usted hábil para ejercer la defensa. ¿Ya? Venga, ya. Correcto. ¿Usted es matriculado en Cajamarca? No, en Lima, señor. Lima, no hay nada. Sí, sí. Perfecto. Hemos prendado la habilitación. La causa queda al voto. Le exhortamos respetuosamente a que cumpla con la norma de la ley orgánica del Poder Judicial y con el estatuto del Colegio de Abogados. ¿Ya? Correcto. Expediente 1229-2013, recurso extraordinario interpuesto por Dalita Álvarez Montoya contra la resolución número 1089-2013 del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones que declaró la vacancia de su cargo en regidora de la Municipalidad Digital de Soritor, provincia de Moyobamba, departamento de San Martín. Por doña Dalita Álvarez Montoya concurre el abogado Ronald Palomino Hurtado. El señor Eliseo Alaba Porto Carrero no ha acreditado abogado. Señor abogado, al otro lado, por favor. Bien, señor letrado, Ronald Palomino Hurtado tiene el uso de la palabra. Lo escuchamos. Señor presidente, señores miembros de esta sala de justicia electoral. Soy abogado de la señora, señorita Dalit Álvarez y hemos presentado un recurso extraordinario solicitando, se sirva contra la resolución que declara fundada en parte el recurso de apelación interpuesto por Eliseo Alaba Porto Carrero y resuelve revocar el acuerdo de consejo 158 del 2012 y reformándolo, declarar fundada la solicitud de vacancia interpuesta contra Dalit Álvarez Montoya por la causal contemplada en el artículo 22, numeral 8 de la refería a ley orgánica. El sustento del recurso extraordinario es la afectación al debido proceso, específicamente por alejamiento de la línea jurisprudencial trazada por este órgano de justicia electoral. Una de las características y de las fortalezas de este órgano de justicia electoral es que la predictibilidad de sus resoluciones, y esto se ve demostrado y patentado, señor presidente, en que las diferentes jurisprudencias se encuentran debidamente sistematizadas y publicadas, y eso lo distingue de los otros órganos de justicia. ¿Cuál es el precedente que nosotros invocamos, señor presidente? Es la resolución 232 del 2007 del Jurado Nacional de Elecciones. En este caso, se resolvió confirmar la resolución del acuerdo de consejo que declaraba infundada la solicitud de vacancia contra un regidor por haberse contratado un profesor que tenía un grado de parentesco con él. Lo que ocurre en Catacaos es que, por acuerdo de consejo, se aprobó que la Municipalidad de Catacaos apoye económicamente a tres centros educativos con la contratación de un profesor para cada centro. En uno de ellos se contrató a un profesor que se estaba haciendo pariente de uno de los regidores. Este Tribunal de Justicia Electoral confirmó el acuerdo de consejo basado en dos supuestos. Primero, que el acuerdo de consejo para la contratación de estos profesores había sido acordado por unanimidad. Y el segundo elemento es porque para la contratación de este profesor se llevó a cabo un proceso de selección. Por eso, este órgano convalidó el acuerdo de consejo de la Municipalidad de Catacaos. ¿Qué ha ocurrido en la Municipalidad de Soritor? Ha ocurrido un caso parecido, señor presidente. Por acuerdo de consejo, por unanimidad, se acordó autorizar al alcalde para que suscriba un convenio de cooperación con un centro educativo para la contratación de un profesor. En la cláusula cuarta de este convenio de colaboración se estableció de manera muy puntual que la contratación de este profesor era de exclusividad y de responsabilidad del director del plantel. El que tenía que contratar era el director del plantel. No participaba ni directa ni indirectamente en la contratación la Municipalidad de Soritor, el alcalde ni sus regidores. Y de esta manera se hizo, señor presidente. Fue el director del colegio que llevó a cabo un proceso de selección donde se presentaron propuestas, currículum, se evaluó y se llegó a determinar que la persona que le correspondía contratar era una profesora que resultó siendo, si bien es cierto, resultó siendo hermana de la regidora vacada, sin embargo, la contratación de esta profesora fue a través de un proceso de selección. En la resolución del jurado se señala que la profesora debió oponerse a la contratación y al no haberse opuesto a la contratación habría incurrido en causal de nepotismo. Consideramos, señor presidente, de acuerdo a la línea que ha trazado el jurado, si existe un proceso de selección y si no existe participación del consejo, bien puede contratarse a cualquier, en este caso, a cualquier profesor, porque no hay participación directa ni indirecta de la Municipalidad. Vaya concluyendo el letrado. En esa medida, señor presidente, de acuerdo a la línea que ha trazado este jurado y estando a que son casos muy parecidos, muy similares y con el agregado de que en este caso el propio convenio señalaba que la contratación correspondía al director del colegio y que me dio un proceso de selección y más aún, señor presidente, para terminar, la imputación directa de la entidad que solicitó la vacancia fue que se había contratado a dedo a la persona y se ha demostrado en el proceso administrativo y ante este Supremo Tribunal que para la contratación me dio un proceso de selección y cuyo expediente administrativo obra en los actuados. Por lo que solicitamos, se tenga en cuenta lo que se ha mencionado para resolver este recurso extraordinario. Bien. Pregunta, señores. La causa queda al voto. Muchísimas gracias. Expediente 1184-2013. Recurso de apelación interpuesto por Orlando Cruz Álvarez contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de Ricardo Villegas Domínguez y María Isabela Avellaneda Vargas del cargo de regidores de la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. El señor Orlando Cruz Álvarez no ha acreditado abogado. Por los señores Ricardo Villegas Domínguez y María Isabela Avellaneda Vargas concurre el abogado Alex Hugo Lachira Flores. Bien, tiene el uso de la palabra el señor letrado. Lo escuchamos. Gracias. Señor presidente, señores magistrados de este honorable tribunal, la defensa de los señores Ricardo Villegas Domínguez y María Isabela Avellaneda Vargas se presenta ante vuestra instancia y solicitan que se confirme el acuerdo de consejo que rechaza el pedido de vacancia formulado en sus cargos de regidores de la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes, provincia de San Ignacio, departamento de Cajamarca. La causal que viene en apelación resulta ser el haber supuestamente ingresado en los supuestos del artículo 63 de la Ley Orgánica de Municipalidades, inciso 9, artículo 22, respecto de una presunta injerencia en la contratación para los bienes municipales de estos dos regidores, respecto de lo que vendría a ser la adquisición de bienes y en caso concreto, en el caso de la regidora Isabela Avellaneda Vargas, el haber contratado con su sobrina y en el caso de Ricardo Villegas Domínguez, haber contratado con su sobrino. Se ha juntado en el expediente senda de documentación que efectivamente acredita de que resultan ser de línea directa y ocupan el cuarto grado de consanguinidad, dichos regidores, con los proveedores de la Municipalidad. Asimismo, se han juntado en el expediente y en el pedido de vacancia las órdenes de pago y adicionalmente el reporte de proveedores del Estado. Pero sin embargo, la prueba más elemental en este tipo de procesos, que resulta ser la presunta injerencia, no se ha presentado. No corre en el expediente un medio probatorio idóneo, físico, material, que acredite que dichos regidores han ejercido injerencia en la contratación de sus familiares. Pero aún más, el solicitante de la vacancia conoce, pero sin embargo ha soslayado en su pedido que los regidores el día 1 de marzo del 2011, con documento de fecha cierta, presentan ante la Municipalidad Distrital un pedido de oposición de contratar a nuestros familiares. Es decir, a inicios de su gestión, en el mes de marzo del 2011, le dicen al señor alcalde que habiéndonos enterado que la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes ha realizado compras de bienes a familiares cercanos de nuestras personas, solicitamos a su despacho orden y a quien corresponda no realizar compras o celebrar contratos de adquisición de bienes y servicios con nuestros familiares dentro del cuarto grado de consanguinidad por estar afectando nuestro cargo de regidores de Consejo Municipal del Distrito de San José de Lourdes y de realizar compras a estos señores estaría incurriendo en una irregularidad, puesto que la ley establece la prohibición de los funcionarios públicos de contratar con sus familiares. Este documento fue ingresado por Mesa de Partes el día 1 de marzo del 2011. Con este documento, los regidores cuestionados, adicionalmente, se presenta también en esa condición el señor Samuel Alberto Febre Calle, demuestran de manera concreta de que de manera oportuna le dijeron a la Municipalidad Distrital de San José de Lourdes que no contraten con sus familiares. Respecto de este tema, este Supremo Tribunal Electoral ha desarrollado un test de aplicación respecto de lo que significa el conflicto de intereses. Efectivamente, existen los contratos, pero lo que no existe es precisamente la demostración del interés directo o el interés propio que hayan desarrollado los regidores en el ejercicio de sus funciones. Entonces, al no concurrir el segundo elemento desarrollado por este Supremo Tribunal, definitivamente no existe la causal de vacancia. Y de esa manera, ya se ha pronunciado el Jurado Nacional de Elecciones en la Resolución 904 del 2013, de fecha 26 de septiembre del 2013, que establece que no procede la declaración de vacancia si en la contratación con un tercero no se acredita un interés propio o directo de la autoridad cuya vacancia se solicita. Concluya, letrado. Concluyendo, señor Presidente. A decir del maestro Robert Alexi, cuando dice que el derecho necesita de la razón para ser legítimo, en este proceso no se acredita con prueba alguna de que existe una razón suficiente para pedir la vacancia de los regidores que vienen impedidos en esta oportunidad. Por tanto, la defensa solicita que se confirme el acuerdo de consejo y se declare infundado el pedido de apelación formulado por el ciudadano que solicita la vacancia. Sí. Preguntas, señores. La causa queda al voto. Expediente 1188-2013. Recurso de apelación interpuesto por Boris Augusto Rivas Chiquimango contra el acuerdo de consejo que declaró la vacancia de su cargo de regidor de la Municipalidad Distrital de Sayapuyo, provincia de Gran Chimú, Departamento de la Libertad. El señor Boris Augusto Rivas Chiquimango no ha acreditado abogado. Por el señor Alejandro Benito Bobadilla Ávila concurre el abogado Genaro David Rojas Castillo. Bien, señor abogado. Doctor Rojas Castillo, lo escuchamos. Señor presidente del Jurado Nacional de Elecciones, señores miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, tengan ustedes muy buenos días. En este proceso, signado con el número 1188-2013, se está ventilando sobre la apelación que hiciera el regidor de la Municipalidad Distrital de Sayapuyo, señor Boris Rivas Chiquimango, respecto a la decisión del acuerdo de consejo del fecha 9 de agosto del año 2013, que declara conjuntamente con él dos regidores más su vacancia por las causales contempladas en el artículo 22, inciso 7 e inciso 10. Señores, esta petición la ha hecho la persona que estoy representando, que es el ciudadano, el señor Alejandro Bobadilla Ávila. Un ciudadano de cualquier jurisdicción pide de sus autoridades que cumplan con el desarrollo de sus promesas electorales, en este caso que hagan obras, que se dediquen a la función que fueron elegidos. Pero, ¿qué sucede cuando esto no se realiza como en este caso? Pues, este ciudadano, un ciudadano cualquiera, tiene el legítimo derecho de peticionar ante el Jurado Nacional de Elecciones o ante el propio Consejo Municipal los pedidos de vacancia. En este caso, el inciso 7 del artículo 22 establece la vacancia por la causal de inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas, como es este caso. En este caso, hubo ausencias injustificadas del regidor que ha apelado por sesiones del día 8, día 29 de marzo del 2012 y fecha 12 de abril del 2012. Estas sesiones ordinarias, señores miembros del Pleno, estaban destinadas para ver asuntos que comprometían el desarrollo del pueblo. Para eso se requería que sus propias autoridades elegidas estén presentes para que velen por ellos. Pero eso no sucedió, conforme ustedes lo podrán revisar en autos. Y por esa razón es la causal establecida y el acuerdo del Consejo. Ahora, en el inciso 10 nos habla de contravenciones a la propia ley de orgánica de municipalidades. Pero, ¿cuáles son estas en este caso? En este caso, señores, el regidor impugnante ha autorizado matrimonios civiles en un sinnúmero de oportunidades. Ha también ejercido funciones administrativas. Ahora bien, ¿qué pasa si nos remitimos al artículo 11 de la ley orgánica de municipalidades que nos habla expresamente y muy claramente cuáles son los impedimentos, cuáles son las prohibiciones de los regidores? Y muy claramente dice que esas prohibiciones están referidas a no realizar actos administrativos. En este caso, el señor regidor, él realizó matrimonios civiles. Y deben saber, pues, que para ello debe existir, si nos atenemos a la formalidad que debe regir en todo gobierno municipal y en toda entidad pública, debe haber una resolución de alcaldía, en este caso, debidamente formal, ¿no? Ahora, esto no existe. En autos podrán verlo que no existe ninguna resolución de municipal. Vaya concluyendo, vaya concluyendo letrado. Ahora, también, en lo que respecta a otros casos, el señor se ha irrogado facultades administrativas y ha otorgado permisos laborales a diversos trabajadores. Eso también está en autos y está acreditado. En suma, las dos causales que mi patrocinado, el ciudadano del distrito de Sayapuyo, el señor Alejandro Boadía Ávila, ha peticionado ante el Consejo Municipal de Sayapuyo, se encuentran debidamente acreditadas en autos y estas causales son las contempladas en el artículo 22, incisos 7 y 10 de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades. Gracias. Bien, las causales de vacancia que usted ha expuesto en este informe oral fueron precisadas, así, taxativamente en la solicitud de vacancia. Estuvieron, o sea... ¿Usted asesoraba también el trámite de vacancia? No, no, no. Estoy en oportunidad solamente asesorándole en lo que es el tema. Un informe concreta, ¿no? Si es que se invocaron las dos o tres causales de vacancia que usted esté en la solicitud correspondiente ante el municipio. Hubieron unas solicitudes, ¿no? Conforme he visto en el expediente, ¿no? Se hace referencia acá también a una denuncia ante el Ministerio Público. ¿Cuál es el estado de esa denuncia? Las denuncias ante el Ministerio Público, tengo entendido que están ya en la etapa de formalización de investigación. No tiene, no conoce con precisión. No conozco con precisión. Correcto. ¿Pregunta, señores? Bien, vista la causa, queda el voto. Expediente 1196-2013. Recurso de apelación interpuesto por José Carlos y Fuentes López contra el acuerdo de consejo que lo suspendió en el ejercicio de sus funciones como alcalde de la Municipalidad Provincial de Payasca, Departamento de Ancash. Por el señor José Carlos y Fuentes López, concurre el abogado Miguel Alejandro Mantilla Guevara. Por los señores Lorenzo Reyes Vidal, Sara Asunciona Carranza Bermúdez, Karen Lucila Alvarado Valle y Juan Rubiños Marcelo, regidores de la Municipalidad Provincial de Payasca, concurre el abogado Jorge Enríquez y Fuentes Reyes. Bien, tiene de uso de la palabra el letrado Mantilla Guevara. Señor Presidente del Jurado, buenos días. Señores magistrados, buenos días. Nos trae a colación el recurso de apelación interpuesto contra el acuerdo de consejo 099-2013-MPP-C que declaró fundado el recurso de reconsideración y ordenó la suspensión del alcalde por 180 días de la Municipalidad Provincial de Payasca. En principio, señores magistrados, establecemos que el acuerdo de consejo 099-2013 es un acuerdo que desde su inicio ha nacido muerto, porque ha sido suscrito por una autoridad que carecía las competencias legales para poder emitir ese tipo de acuerdo. Toda vez que, faltando al debido proceso y al principio de legalidad, se pretendió que la suspensión del alcalde de la Municipalidad Provincial de Payasca que determinaron los regidores, sea de ejecución inmediata, cuando ya el Jurado Nacional de Elecciones ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que la suspensión de un alcalde no es de ejecución inmediata, sino se debe esperar el pronunciamiento, en definitiva y última instancia, del Jurado Nacional de Elecciones. En razón de ello, el señor Lorenzo Reyes Vidal, al emitir el acuerdo de consejo 099-2013, en la que declaró fundada la reconsideración y, consecuentemente, ordenó la suspensión del alcalde por 180 días, no tenía las competencias legales para poder emitir dicho acuerdo, porque el alcalde suspendido, mientras el jurado no determine, en última instancia, que la suspensión está bien arreglada a ley, seguía ejerciendo sus funciones. Lo cual lo ha manifestado el propio jurado, en una resolución 11-13, del año 2013, en la que señala que el alcalde suspendido se mantiene en funciones, consecuentemente, el acuerdo de consejo emitido por el señor Lorenzo Reyes Vidal, mediante el cual aceptó la reconsideración y estableció la suspensión del alcalde, señala la resolución 11-13, que fue emitido por una autoridad que carecía de facultades para ello, y por lo tanto, dicho administrativo no reúne los requisitos de competencia, previstos en el artículo 3 del mismo cuerpo legal, que es la ley de procedimientos administrativos. En consecuencia, el acuerdo de consejo cuestionado, desde su forma, ya nació muerto. En segundo lugar, vamos al fondo, este acuerdo de consejo ha establecido una sanción, de acuerdo al reglamento interno del consejo, de 180 días contra el alcalde de la municipalidad provincial de Payasca, cuando el jurado también ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que las suspensiones no pueden sobrepasar de 30 días. Consecuentemente, este es otro aspecto que se debe tomar en cuenta. En tercer lugar, se señala que el alcalde ha recibido 40 canastas y las ha entregado a las madres de familia en su día, el año pasado. Pero como el alcalde no aceptó la donación y la ingresó a la municipalidad y no pidió el acuerdo de consejo para aceptar y para donar, entonces está inmerso en la causal establecida en el reglamento interno del consejo. Lo cual es falso, porque ha establecido el alcalde, mediante documentación sustentatoria y las pruebas que se encuentran en el expediente, que la donación no fue hecha a la municipalidad. La donación le fue hecha por sus familiares a él a título personal y como persona natural hizo la entrega a las madres de familia en las canastas. Consecuentemente, estas canastas nunca ingresaron a la municipalidad, porque nunca se tomó ningún documento ni tampoco ningún acuerdo para aceptar la donación. En consecuencia, tampoco tenía necesidad de hacer otro acuerdo para agarrar y entregarlos a las madres de familia. En consecuencia, señores magistrados, queremos establecer aquí que en el expediente jurisdiccional 1195-2013, este Supremo Tribunal ha establecido, en principio, que la suspensión no puede ser más de 30 días, que el señor regidor Lorenzo Reyes Vidal carece de las competencias para poder emitir el acuerdo de consejo. Por tanto, el jurado es el único ente que en última instancia puede resolver las suspensiones en contra de alguna autoridad municipal. Igual tiempo, señor letrado. Lo escuchamos. Señor presidente, señor miembro nuevo de este Supremo Tribunal, doctor Chavarri, a nombre de la defensa, esperamos que contribuya a la independencia y a la legalidad de este Supremo Tribunal. Mi colega viene a decir cosas, señores magistrados, que no tienen sentido. El 16 de mayo se celebra una sesión de consejo en donde los regidores de mayoría le piden al alcalde provincial que explique qué ha pasado con la donación de 40 canastas. Sostiene el letrado que estas 40 canastas nunca ingresaron. En la sesión del 17 de julio, cuando los regidores de mayoría le preguntan por dos canastas que se encuentran en el almacén, el señor alcalde en la sesión dice, esas dos canastas las he guardado para dos madres de Tauribara. ¿Qué hacían entonces las canastas? Una de las 40 canastas en el almacén. La ley orgánica, señores magistrados, que ustedes lo conocen a saciedad, ha establecido que las donaciones deben ser aceptadas por los dos tercios de los regidores. El alcalde ha venido cambiando de versiones. El 16 de julio, el 16 de mayo dice lo siguiente, que estas 40 canastas fueron donadas por dos trabajadores. El señor Julio Sánchez y Daniel Velázquez. El primero era un simple conferencista que no tenía trabajo ni oficio y que ahora se encuentra presente acá. A ese le ascendió, al donar las canastas, le asciende de jefe de imagen institucional. Y hoy día, señor presidente, acá está al fondo, acá al costado, le nombra gerente de desarrollo y promoción social. Ahí está el interés. Al señor Daniel Pinillos, de ser un simple ingeniero de la municipalidad, lo convierte en gerente municipal. ¿Qué más interés? ¿Qué más conflicto de intereses? Pero cuando se hace la sesión de la suspensión del primero de julio, cambia y dice, donado señor por mis familiares, como dice mi colega. El primero de julio, el 17 de julio del 2013, vuelve a cambiar otra versión el alcalde y dice, ya no son mis familiares, sino mi sobrina. Y saca una boleta de la donación presentándola en el mes de junio. Señor presidente, señores magistrados, o sea, la compra fue hecha a plazos, se ejecutó 40 canastas, pero en la población era el inicio de este alcalde que era de las filas de Perú posible para iniciar el transfugismo y volverse un transfugio y pasarse a las filas amarillas de César Álvarez. Ese era el inicio, el inicio de la corrupción de la que se habla ahora en el país. Qué sorpresa para nosotros, señor presidente, de que cuando regrese este alcalde, el FONCOMUN, el CANON, más de 2.800.000, ha desaparecido en menos de dos meses. Funcionarios que ahora ganan más de 2.000, de 3.000 soles. Cuando es una municipalidad pequeña, señor presidente, solo son 2 millones que tiene la provincia de Cabana como provincia. Y 2 millones no es mucho para hacer obra. Sin embargo, han dilapidado. En fin de la cuenta, señor presidente, vengo a que se confirme esta situación. Y vine a sostener, acá mi colega al decir que quien firmó el acuerdo no tenía capacidad. Ya lo hemos dicho en la sesión antepasada, que este alcalde abandonó con todos sus funcionarios y encarga al séptimo regidor, cosa que es ilegal. El Tribunal Supremo ha dicho claramente que quien le corresponde por colación es al primer regidor hábil a asumir la municipalidad. Finalmente, voy a pedir, señor presidente, que se declare la suspensión de este alcalde transfuga de Perú Posible y hoy en las filas amarillas de César Álvarez. Bien. ¿Preguntas, señores? La causa que al voto. Expediente 1358-2013. Recurso de operación interpuesto por Carles Juan Cayupe Córdoba contra el acuerdo de consejo que declaró la vacancia de su cargo como alcalde de la Municipalidad Distrital de Cargoamayo, Provincia y Departamento de Junín. Por el señor Carles Juan Cayupe Córdoba concurre el abogado Marco Antonio Heredia Timaná. El señor Aníbal Pedro Chávez Arias no ha acreditado abogado. Bien, señor letrado Heredia Timaná, tiene el uso de la palabra, lo escuchamos. Señor presidente, respetables miembros de este magno tribunal. Yo quiero sumarme también al saludo de bienvenida al doctor Pedro Chávarri, cuya presencia abonará en el trabajo colectivo que realiza este digno tribunal. Pero también permítame, señor presidente, saludar la publicación de este comunicado porque ello abona en un recurso presentado por nuestra parte con fecha 28 de diciembre del año próximo pasado en virtud que el ciudadano que plantea la vacancia del alcalde de Carles Cayupe Córdoba es un individuo que está con orden de captura por homicidio y sin embargo en la jurisdicción se ufana, tal como se dice en el recurso, no solamente tener influencias en el jurado, sino de pasearse como Pedro en su casa las veces que éste quiera. Y entonces pusimos en conocimiento por la propia seguridad del tribunal, señor, porque personas con órdenes de captura no pueden ingresar a los establecimientos sin tener las restricciones que el caso amerita. Pero yendo puntualmente a lo que hoy día nos concierne, tal como el señor relator ha señalado, viene en recurso de apelación la vacancia aprobada con fecha 30 de septiembre del año pasado por el Consejo Municipal de Carguamayo ante la vacancia planteada por el ciudadano Pedro Chávez Arias. El ciudadano Pedro Chávez Arias, perdón, disculpen la afonía, el ciudadano Pedro Chávez Arias plantea la vacancia bajo cinco aspectos. El primero de ellos argumenta que se ha vulnerado el derecho de contratación y en consecuencia posiblemente se haya transgredido lo que señala el artículo 22 de la Ley Orgánica de Municipalidades establecido en lo que son las restricciones de contrataciones. En el segundo punto señala que se ha contratado indebidamente a una señora de nombre Estelita Arias Estrella. Como tercer punto también señala una posible contratación irregular del señor Carlos Gelber Arzapalo Llana. Cuarto punto, la contratación irregular de Walter Jabbar Becerra mediante una contratación en locación de servicios y finalmente señala que con anterioridad planteó una vacancia la misma que no fue atendida oportunamente. Y entonces ante estos argumentos el alcalde planteado a vacancia formula su descargo correspondiente habiendo cumplido el debido procedimiento que la ley requiere. Vale decir que expedido el auto uno en el expediente dispuesto por el jurado se convoca a la sesión extraordinaria para contemplar este asunto y llevarse a cabo lo que es materia de disposición por el jurado. Pero sin embargo, lejos de no solamente evaluarse sino ponderarse el descargo que el señor alcalde formulaba al respecto, los señores regidores procedieron a aprobar la vacancia propuesta vulnerando con ello no solamente su derecho a la igualdad, a la tutela jurisdiccional efectiva sino al debido procedimiento administrativo establecido en la ley 27.444 que se aplica supletoriamente para la regulación administrativa en las municipalidades. No se tomó en consideración absolutamente nada y por ello, señor presidente, no solamente este acuerdo decae en nulidad sino en posible ilícito penal conforme lo detallaré. Señor presidente, con relación al primer punto planteado en la vacancia se señala que el alcalde transgrediendo los acuerdos previos procede a hacer un pago distinto al aprobado para contratar a un grupo musical la antología por las festividades de su distrito. Y entonces, ante ello, tendríamos que evaluar si esto es efectivamente cierto. Vale decir, si tenemos en consideración en los devengados y pagos efectuados si esto es cierto o no. Para ello, no sólo se denunció ante el jurado electoral una circunstancia de esta naturaleza últimamente sino con anterioridad se denunció ante el Ministerio Público. Y por ello, la segunda fiscalía de delitos de funcionarios asume competencia y en consecuencia emite una resolución signada con el número 469-2012 por el cual declara no existir mérito abrir investigación por ese presunto hecho. Con relación al contrato de la señora Estelita Arias, señor presidente, las actividades que esta realiza fueron sujeto de un contrato de locación de servicios para prestar servicios durante las festividades, cosa que se efectivizó. Con relación al tema de la contratación del señor Elbera Zapalo Llanos, este fue contratado para realizar dos actividades puntuales que están descritas en el recurso de apelación interpuesto y que, como todos sabemos, los contratos de locación no tienen vínculo ni obligación laboral con la entidad, son prestaciones de servicios que se realizan para un fin determinado. Y por consiguiente, del mismo modo también, de manera no sé si maledicente o desinformada, se señala que se ha efectuado un doble pago para la elaboración del expediente técnico de creación de la losa deportiva de Carguamayo. Señor, en el recurso de apelación interpuesto hemos acreditado objetiva y documentadamente que eso no es cierto. Para ello solamente debemos recurrir al Ministerio de Economía y ver la afectación de gastos. Concluido. Culmino con lo siguiente, señor presidente, con lo último que señalé. El señor que plantea la vacancia interpuesta señala que anteriormente también la planteó y que no fue atendido. Hay constataciones policiales, hay informes que las personas del juzgado de paz letrado de la jurisdicción formulan que cuando fueron a ubicarlo en su domicilio para correr el traslado de las observaciones que se habían formulado por incumplimiento de forma de su primer recurso, no se le ubicó en las tres veces que fue y en consecuencia fue notificado debajo de la puerta. Seguramente no se encontraba, señor, porque estaba pues huyendo de la justicia. Señor presidente, por esto antes señalado, solicito que se declare fundado el recurso de apelación y se revoque el acuerdo señalado el 30 de septiembre del año pasado por el Consejo Distrital de Cargo a Mayo por la afectación no sólo al debido procedimiento, sino también por la posible transgresión penal a mi patrocinado. Gracias. Bien. ¿Preguntas? La causa queda al voto. Expediente 1422-2013. Recurso de apelación interpuesto por Marilu Uriarte Quirós contra el acuerdo de consejo que rechazó la solicitud de vacancia de César Augusto González Llón del cargo de regidor de la Municipalidad Distrital de Yurakiacu, provincia de Rioja, departamento de San Martín. Por doña Marilu Uriarte Quirós concurre el abogado Freddy Jaime Cuadros Mendoza. El señor César Augusto González Llón no ha acreditado abogado. El nombre de la entrada. Se llama Freddy Jaime Cuadros Mendoza. Por doña Marilu Uriarte Quirós. Bien, señor abogado, lo escuchamos. Adelante. Señor presidente, señores miembros de este digno colegiado del Jurado Nacional de Elecciones. Empiezo mi informe y alegato solicitando que se revoque el acuerdo del consejo número 01-2013-MDY de fecha 8 de mayo de 2013 de la Municipalidad Distrital de Yurakiacu. Solicitando que se declare fundada la solicitud de vacancia del regidor César Augusto González Llón de la misma Municipalidad. En mérito a las siguientes consideraciones. Ocurre que el regidor motivo de su vacancia en su condición de primer regidor de esta Municipalidad Distrital con fecha 29 de mayo del 2012 cuando se le encargó la encargatura de la alcaldía en una sesión ordinaria específicamente informa y se nombra y señala de que se va a hacer cargo de los certificados médicos para la expedición de licencias de conducir de vehículos menores. Y se señala en esa sesión de que los fondos adquiridos serán destinados para la ayuda de un centro educativo para comprar juegos recreacionales. En mérito a esta sesión y regular este médico o este regidor en su condición de médico efectivamente el día 7 y 8 de junio del 2012 realiza las certificaciones respectivas para la acción de los licencias de conducir de vehículos menores. Pero utiliza en el formato de certificado específicamente el logo de la Municipalidad y firma como médico de la Microrred de Salud de Yurayaco. Los fondos adquiridos ascienden a 2.270 nuevos soles hecho que no entró a ningún arca ni de la Municipalidad que lo mantuvo el médico. Ante esta irregularidad al no obtener la licencia con esta certificación hubo queja por parte de la población. Muchos de ellos reclamaron la devolución del dinero hecho que efectuó se devolvió en parte. Con fecha 13 de enero del 2013 hace un trabajador de la Municipalidad hace una entrega formal para justificar de la suma de 1.905 nuevos soles a este regidor médico. Pero como no se sabía el destino de este dinero ocurre que una regidora mi patrocinada Mariluz hace la denuncia pertinente sobre este acto irregular. con fecha 6 de mayo del 2013. Al verse descubierto este regidor con fecha 8 de mayo del 2013 hace entrega de este dinero no al centro educativo aparentemente sino hace entrega a la micro red de salud de Yuragiaco del cual él era director. Autos que corren que abran los autos. Se hizo la denuncia correspondiente en sesión de consejo se formó una comisión legal para investigar este hecho irregular sin embargo los miembros de la comisión dos de ellos que votaron por la no vacancia concluyeron que se tenían que esperar las resultas de una denuncia ante la fiscalía que efectivamente se formuló una denuncia por corrupción de funcionarios ante la fiscalía de Yuragiaco de Rioja sin embargo días antes en mayo del 2013 antes de la sesión para resolver la vacancia se emite una resolución por parte de la fiscal adjunta provincial provisional archivando provisionalmente que no era factible formalizar la denuncia por el delito de dolo perdón de peculado doloso pero no se pronuncia respecto a la corrupción de funcionarios con esta resolución este regidor se presenta a la sesión de consejo y argumenta de que la denuncia ante la fiscalía se había archivado consecuentemente él no tenía ningún tipo de responsabilidad ni administrativa ni penal consecuentemente no había mayor fundamento ante esta circunstancia los miembros de esta municipalidad incluyendo al alcalde someten a votación tres de ellos señalan que sí debe vacarse a este regidor tres de ellos incluyendo el mismo regidor denunciado señalan que no eso es el estado ante esas circunstancias se interpone el recurso de apelación respectivo la defensa concluye señalando que hay mayores perdón que hay argumentos hay pruebas determinantes del acto irregular respecto al accionar de este regidor el artículo 11 de la ley orgánica del ministerio público perdón de la ley orgánica de municipalidades establece específicamente con carácter prohibitivo las formas y el modo y forma de los deberes derechos y responsabilidades de los regidores dentro de ellos señala que los regidores están impedidos de ejercer cualquier trabajo administrativo o de ejecución dentro de la municipalidad concluye el letrado concluye gracias señor presidente sin embargo este hizo caso omiso a esta situación pese a que este digno tribunal ya emitió reiterada jurisprudencia de que no puede haber que un un regidor cumpla con dos labores porque en tanto que entraría en conflicto de intereses su labor de fiscalidad fiscalizador se vería afectado con este proceder señores miembros de este digno tribunal la defensa solicita que se revoque este acuerdo y se declare fundada la vacancia del regidor César Augusto González Jun su condición de regidor de la municipalidad de Yuragiaco muchas gracias bien preguntas la casa queda el voto gracias expediente 1437 2013 recurso de apelación interpuesto por María del Pilar Frías León contra el acuerdo de consejo que declaró improcedente la solicitud de vacancia de Romel Alfonso Mesa Cerna del cargo de alcalde de la municipalidad provincial de Casma departamento de Ancash por doña María del Pilar Frías León concurre el abogado Antonio Azalde Yuen por el señor Romel Alfonso Mesa Cerna concurre el abogado César Alberto Obando Cadillo bien bien el uso de la palabra al letrado Azalde Yuen señor presidente señores magistrados vengo a exponer sobre la causa 1437 en cuanto a la solicitud de vacancia presentada en primer término por los señores Luis Manuel Ruiz Loli y Javier Césped Muñoz en este caso señor presidente señores magistrados mi patrocinada María del Pilar Frías León se ha adherido a esta solicitud de vacancia porque extrañamente los peticionantes primigenios de esta solicitud de vacancia renunciaron a esta solicitud y extrañamente digo porque hace pocos días se me sacó uno de ellos diciéndome que no habían cumplido con él en la entrega de un terreno en el balneario de Tortugas de una forma irregular y el otro señor Luis Manuel Ruiz Loli me parece extraño que haya presentado una constancia ante el notario cuando en mi oficina y en mi estudio se encontraba pues su DNI una cosa extraña en tal sentido la solicitud de vacancia señor presidente era porque el alcalde de la municipalidad se le presenta la solicitud de vacancia por restricción en las contrataciones aquí existe el conflicto de intereses cuando este alcalde actual era regidor antes del fallecimiento el 9 de diciembre del 2012 del alcalde provincial Alejandro Montalmaseo él permitió en su labor de regidor que su tío contrate con la municipalidad a través de publicidad de su tío es comunicador social tiene un programa periodístico con una radio y contrataba con el alcalde de ese entonces y jamás realizó la labor de fiscalización el mencionado regidor pero a partir del 9 de diciembre por imperio de la ley él asumió la alcaldía el 10 por imperio de la ley ante el fallecimiento del señor alcalde por asesinato y en tal sentido en esa fecha él debió tomar el control absoluto y total de la municipalidad pero no dejó abandonada la municipalidad en el sentido que no fiscalizaba no ordenaba no emitió ni un documento en el sentido de que permitió que le vuelva a pagar a su tío por el mes de diciembre del año 2012 pero no solamente ello en este acuerdo de consejo municipal número 216 de 2013 que no alcanzó la votación suficiente para declarar la vacancia del alcalde porque dio solamente cinco votos y en el cual uno de los regidores que acusó primeramente al alcalde de estar comprometido en el crimen del alcalde asesinado porque eso consta en los documentos de ese INCRI ahora está a su lado y una constancia o una constante apego al alcalde y un defensor absoluto ahora del alcalde antes era defensor absoluto del anterior alcalde fallecido a pesar pues de que este participó por otro partido político como es Cuenta Conmigo del señor César Álvarez renunció a ese partido y ahora ha vuelto al nuevo partido porque el alcalde ahora está en la lista de Cuenta Conmigo del señor alcalde y piensa ser candidato a la alcaldía bueno pero en fin acá no solamente hay este conflicto de intereses señor presidente señores magistrados sino que se ha llegado al extremo de que este alcalde utilice pues a los familiares totalmente para realizar servicios y hemos denunciado ya penalmente a este alcalde porque genera cheques totalmente a los familiares o a terceras personas a interpósitas personas cheques pues que no llegan a los once mil doscientos o que no sobrepasan y en ese sentido pues llegan cantidades como en estas fechas de diciembre del año pasado que ha sacado una cantidad de trescientos mil soles por obras o servicios que no se encuentran acreditados en el municipio y en el mes de enero del presente año a solicitud de la sesión de consejo señor presidente señores magistrados el alcalde o perdón los regidores solicitan la información de quienes son los periodistas que están acreditados en la municipalidad y a quienes se le está pagando servicio y en esta documentación que se encuentra en autos el jefe de relaciones e imagen institucional acredita pues que el señor Aldo Mesa Torres había acreditado hasta el mes de mayo que es el tío del alcalde había acreditado pagos pero misteriosamente después de este acuerdo y de la solitud de vacancia se vuelve a corregir el jefe de relaciones y presenta otro documento cuando ya le había entregado por acuerdo de consejo a los regidores y en tal sentido aquí señor alcalde el señor presidente el alcalde ha venido vulnerando los derechos más allá de esto señor presidente para concluir en esta en esta eh el legato manifiesto que cuando se llevó a cabo la sesión de consejo se vulneró el debido proceso y yo quiero que manifestar señor presidente señor magistrado que esa vulneración del debido proceso fue adrede en el cual no se me dio el derecho a la dúplica y una serie de hechos más en el cual solicito al pleno del jurado nacional de elecciones que no se tome en cuenta ello y en tal sentido ¿por qué? porque lo único que se quiere es aplazar esta solicitud de vacancia yo pido al pleno del consejo que en una ciudad que en estos momentos va a entrar a un paro nacional el 11 y 12 y que están en estos momentos del pueblo de Calma viendo pues en directo por el canal de televisión del jurado nacional de elecciones esta solicitud que estamos haciendo que sea de conciencia por parte de los señores magistrados y acá hemos acreditado concretamente algo más señor presidente el alcalde no ha entregado la documentación que hemos señalado nosotros las órdenes de pago los recibos de pago todo eso que concuerdan con lo que venimos solicitando y por lo tal solicito que este pleno del jurado nacional de elecciones declare fundada la solicitud de vacancia igual tiempo aletrado a la parte contraria muy buenos días bueno me extraña el contexto en el que el abogado de la otra parte viene a exponer los fundamentos de su recurso de apelación sin embargo no hemos escuchado en ningún extremo de todo lo que él dice en una prueba contundente que encaje dentro de la configuración de la causal que ellos invocan perfecto ellos están hablando de restricción en las contrataciones en la medida de a favor de celebrar contratos a favor de tercera persona en beneficio del señor alcalde de la municipalidad provincial de Casma parece que lo que le extraña a él también nos extraña a nosotros que los iniciales solicitantes de esta vacancia que fueron dos regidores se desistan el 15 de octubre de 2013 y oh sorpresa pase adherirse adherirse la señora vecina de la localidad María del Pilar Frías León ok y por coincidencia se adhiere adhiere también al abogado defensor que propicia esta solicitud de vacancia pero vayamos a cosas puntuales en primer punto ya ustedes como miembros del jurado nacional de elecciones en una resolución 740 del 2012 con respecto a la causal invocada por la otra parte artículo 22 numeral 9 de la ley orgánica de municipalidades se establece que en atención a ello a efecto de señalar si se ha incurrido en la prohibición de contratar que acarrea la declaración de vacancia del cargo de alcalde o regidor es necesario verificar lo siguiente puntos que debería haber tenido en cuenta el abogado de la otra parte si existe un contrato se habla de un contrato por prestación de servicios de comunicación para la municipalidad ok y se atribuye a un familiar es cierto en la época que el hoy alcalde era este regidor contrataba con la municipalidad quien viene a ser su tío no quien en realidad ni siquiera se encuentra dentro del margen de la línea consanguínea está fuera del cuarto grado de consanguinidad que si le alcanza al padre de este sin embargo si ustedes podrán observar el escrito que presentan para la vacancia dejan entrever una especie de nepotismo pero sin embargo luego redirigen redirigen este objetivo y hablan prácticamente de que se está celebrando un contrato con una persona distinta pero para favorecer directamente al alcalde segundo se acredite la intervención en calidad de adquiriente o transfiriente de en el caso puntual del alcalde y hablamos netamente de interés propio e interés directo para empezar el alcalde no celebra contratos con los proveedores si podemos remitirnos a las órdenes de servicio las órdenes de pago y los cheques facturados en la gestión actual del alcalde que data desde enero del 2013 no existe no está aprobado y ni siquiera ellos acreditan un documento fehaciente donde hay alguna directiva disposición o intervención directa formal y expresa por parte del mi defendido bien tercero si de los antecedentes se verifica que existe un conflicto de intereses entre la actuación del alcalde o regidor en su calidad de autoridad y su posición o adecuación como persona particular algo está aprobado de ello en el escrito de solicitud de vacancia o en la apelación no lo está ahora ya para concluir disculpe doctor solamente para agregar esto el señor acá refiere de que se alcanza una lista de proveedores pero la oficina de imagen institucional también hace una corrección y no solamente una corrección puntual en cuanto al pariente del alcalde de quien el alcalde en noviembre perdón en marzo del 2011 se dirige al alcalde de ese momento y le dice que se opone a que celebren algún tipo de contratación con el familiar a efectos de que no se pueda ni siquiera este aludiera a su persona de que hay algún tipo de injerencia concluya en consecuencia este doctor no está aprobado que hay algún tipo de participación ni conflicto de interés en las en los actos o contratos que haya celebrado la municipalidad en consecuencia al haber sido desestimado el recurso la solicitud de vacancia corresponde a mi patrocinado solicitar a su despacho que se confirme en todos sus extremos eso es todo bien preguntas hemos escuchado tiene un minuto señor letrado pero un minuto por favor solamente para manifestarle señor presidente señor magistrado que ya el jurado nacional de elecciones ha establecido que no solamente son los contratos las órdenes de servicios determinan pues la intervención directa con el estado en este caso el municipio de los proveedores hemos entregado la relación de cheques pero algo más la burla total de un alcalde municipal que en el jurado nacional de elecciones establece en su hoja de vida la dirección de su domicilio pero ha construido un edificio de tres pisos buslándose de toda la ciudad totalmente y en eso quiero dejar en claro que no solamente ellos señor presidente sino que la esposa de este tío se encuentra trabajando en la municipalidad y además en estas semanas ha sido aumentada su sueldo irregularmente es contratada por casa pregunta señores bien vista la causa se queda el voto disculpe señor presidente no hay más causa que llamar el acto público ha concluido se levanta la sesión pueden retirarse señores que se levanta la sesión la sesión Gracias.